A la fecha tenemos recibido lo que es un 90% de libros de texto de primaria, entregado un 70%. A la fecha tenemos entregados 163,535 libros de texto de primarias a las supervisiones. Falta todavía que las supervisiones se las entreguen a cada una de sus escuelas. Son siete supervisiones aquí en Nogales, falta nada más que ellos repartan a sus mismas escuelas. De igual manera ya nos llegaron los paquetes de útiles escolares. Tenemos ahorita 31,690 paquetes de útiles escolares de primero a sexto. Estamos esperando nada más que nos lleguen, que regresen a trabajar los supervisores para poderse los entregar y darles el complemento de primarias que es lo que necesita hasta ahorita para arrancar el ciclo. Por cuestión práctica se entregan a los supervisores con sus distribuciones, con cantidades más bien que ellos son las que nos dan unas cantidades y son las que nosotros les surtimos. Ellos se encargan de redistribuir a sus escuelas. ¿Esa cantidad de paquetes y de libros son suficientes para atender todas las escuelas de la Jive? Sí, sí tenemos todavía un pequeño colchón para las cuestiones de personas que llegan de otros estados o gente que viene de Estados Unidos que no está inscrito a la fecha en las escuelas. Sí, sí tenemos todavía un pequeño colchón para las escuelas.